Saludos, Daniel Alvarez pregunta ¿Será posible que los dioses de alguna manera puedan nacer un Volun combinándose con otros dioses? ¿Algo similar a lo que sucedió con Hajun? Sin duda es una muy interesante idea, de la cual donde fuese posible realizar, le daría una gran ventaja a los dioses en combate. Sabemos que estos seres divinos de por sí ya son muy superiores a los humanos, por ello fue necesario que Buda les diera una mano implementando este tema de los Volun, para combinar las almas de las Valkirias con la de los humanos, dándoles así la posibilidad de rivalizar contra los dioses y poderles lastimar. Entonces se imagina el nivel de poder de combate que podrían obtener estos seres divinos si pudieran nacer un tipo de Volun fusionándose con otros dioses, sin duda su poder incrementaría niveles insanos. Aunque en la actualidad lo veo muy difícil que esto se haga real, ya que Loki ha confirmado que el Volun es un concepto puramente budista, que no forma parte de los demás panteones. En consecuencia, solo Buda y aquellos a los que le enseñó el secreto pueden utilizar esta habilidad, por lo que una de las opciones para que este Volun divino se hiciera, sería que estos dioses se enteraran de alguna manera el cómo lo hacen los humanos, posiblemente valiéndose la teoría del traidor humano, alguien que filtre esta información, para que los dioses tomen de nuevo una gran ventaja en sus futuros desafíos. O la otra opción sería ver la posibilidad de replicar lo que hizo Zerofuku, este dios formado por la unión de 7 dioses de la suerte. Es verdad que este dios en el pasado se había separado en estos 7 dioses, y por este mismo motivo tendría esta habilidad de volverse a unir para crear al dios original. Pero vimos también como por medio de la implantación de la semilla de Hajun, este durante el avanzar de la batalla se fusionó por completo con el cuerpo de Zerofuku y tomó el control total, lo que podríamos llamar un vínculo forzoso entre estos dos dioses, no precisamente un Volun, ya que no fusionaron sus almas o entidades para trabajar los dos en equipo, sino que más bien fue que Hajun tomó el control total de Zerofuku para poderla vivir nuevamente. Entonces teniendo presente este ejemplo, es posible que si existan medios por los cuales las deidades puedan unirse o fusionarse para obtener quizás más poder. Un tipo de Volun divino sin duda sería una gran sorpresa para el duelo final de la humanidad contra los dioses, ya que tomaría sin dudas el partido a favor para estos seres. Ahora el problema de esta teoría no es tanto el saber si se pueden fusionar los dioses o no, sino el pensar que estos seres súper orgullosos decidieran hacer esto, el unirse con otra deidad con el fin de hacerle frente a un simple humano. Creo que sin dudas esto lastimaría duramente su orgullo como dioses, y desde luego los haría ver muy mal ante los ojos de sus camaradas, las deidadas quienes contemplan las batallas. El cómo se rebajan a tal nivel de necesitar a dos dioses para poder derrotar a estos simples mortales, teniendo en cuenta que estos seres divinos se creen muy superiores a los seres humanos. Pero eso es lo de mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.